DRAGONBALL FIGHTER Z Os voy a enseñar a Gogeta en Super Saiyan Blue en Dragon Ball FighterZ, en exclusiva DLC Que va a salir, pues bueno, pues más adelante, ¿vale? Y que vamos a traer hoy en el canal Antes de nada, déjame personalizar mi personaje A ver si tengo la ropa, vale, no la tengo Vale, pues seleccionaré a Vegeta, vale, genial, a Vegeta Os voy a enseñar a Gogeta en Super Saiyan Blue de la película de Dragon Ball Super Broly Y quiero recordar que esto es un mod, ¿vale? Que si queréis más, que me lo habéis pedido Podéis darle un buen like al vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis Y si le dais muchos likes, pues entenderé que queráis que suba más mods Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ Bien, chicos, ¿qué tenéis que saber antes de jugar con Gogeta, vale? Que todos los mods los podéis encontrar en fighterzetamods.com Y que vamos a hacer un combate con Gogeta Y si os gusta este vídeo y le dais a el botoncito de like Pues bueno, pues intentaremos subir también el de Broly, ¿vale? Porque está Broly Gogeta, el mod de Gogeta lo tenéis en la casilla de Vegetto Y se puede coger Gogeta Super Saiyan Dios Rojo, Super Saiyan Blue Gogeta normal con la armadura anterior Gogeta Super Saiyan Gogeta normal con la armadura anterior Y Gogeta normal con el Super Saiyan Yo voy a seleccionar este Gogeta, ¿vale? Y voy a ir con Bard... Bueno, no, miento Voy a ir a luchar contra... Bilsama Bilsama Luego tenemos, digamos, mapas, ¿vale? Personalizados, como el torneo de Poder y Más Pero ahora no recuerdo si estaba en el espacio O no recuerdo dónde estaba el mapa personalizado No obstante, tengo el mapa del torneo de Poder, ¿vale? Este mod mola bastante Es increíble A mí me ha gustado bastante Pero espero los personajes oficiales Ya sabéis que en el nuevo Season Pass Han anunciado el Dragon Ball... Es que me parece increíble El Dragon Ball FighterZ Season Pass 2, ¿vale? Yo hago captura de todo, ¿eh? Hago captura de todo Vale, aquí está la cámara hiperbólica del tiempo Ese es el mapa de la... De la... De la cámara hiperbólica del tiempo Que realmente es brutal Aquí tenemos a Gogeta Vale, realmente... El personaje realmente es increíble, ¿eh? Madre mía Vale Lo voy a utilizar más veces Vale, genial Ahí lo tenéis Hacen los con vasos de la leche, ¿eh? Pero yo lo que quiero probar es el Kamehameha A ver si con el Kamehameha Vale A ver si con el Kamehameha Ahora Vale Ahí está Miradlo, ¿eh? Me lo he comido Me lo he comido Y el mapa está muy bien La cámara hiperbólica del tiempo Tenemos el mapa ¿Vale? Ahí está Tenemos el mapa del... Digamos, del torneo de poder Pero no sé dónde está ahora mismo, ¿vale? No sé dónde está Voy a intentar... Cambiarlo, ¿vale? Para enseñároslo Este es el Gogeta normal, ¿vale? Creo que tengo el mapa del torneo de poder Y vamos a luchar contra tres ahora, ¿vale? Vale, tenemos este Aquí tenemos un Broly Tenéis más Brolys Que os los puedo enseñar Si le dais al botoncillo de like Eh... Caverna, Isla, Juego de Estérula West City Destruido No sé si en West City Destruido Estaba el mod de... Eh... El mundo del Kaioshin Puede ser que esté el mod Es que no me acuerdo, ¿vale? Y estaba el mapa del torneo de poder Que realmente era brutal Si no está aquí No pasa nada No recuerdo dónde está el mapa Creo que el mapa del torneo de poder Va a estar en Dragon Ball FighterZ Pero no recuerdo dónde estaba el mod del mapa Esperemos que esté aquí ¿Vale? No Pues haremos un combate de tres, ¿eh? Vale, Gogeta Ahí está Contra Broly me gustaría hacer el combate Pero en el torneo de poder Kakaroto Vale Perfecto Si es que lo reviento enseguida Fuera Ya lo he reventado Es que si quiero ya lo he reventado Bueno, ahora me está reventando él Vale, me está reventando bastante fuerte Fuera Vale, he reventado Reventado Sin problema Vamos a intentar hacer un combate Tres versus tres Como veis Gogeta es brutal O sea, como veis A mí A mí personalmente Me gusta bastante ¿Vale? Lo que quiero hacer es un combate versus tres Porque en el PC No sé cómo se hace El combate versus tres Y me parece realmente increíble Que queréis ver a Broly Se puede ver Sin ningún tipo de problema El mapa del torneo de poder No recuerdo Donde lo instalé No recuerdo realmente Donde lo instalé Tiene que estar por ahí A ver Inicia el combate Claro, pero que sea Quiero que sea contra tres A ver Opciones Sala principal Yo creo que los combates Se hacían aquí Aquí Cualquier número Dos versus dos Tres versus tres Vale, vale, vale Tres versus tres Voy a seleccionar mi Mi personaje ¿Vale? Vale, Gogeta en este paso En esta ocasión Vale Voy a ir con Bardock Y Podemos ir con Freezer Podríamos ir con Freezer Contra Va, por así decirlo Vale A Cooler Lo podemos Poner Así Qué rara tiene la cara Vegetta, eh Vale Arena Galáctica Namek Destruido Llevamos juegos de célula Islas Cavernas Vamos a jugar aquí Que me apetece Me apetece, me apetece Select the music Vale Esto va a ser el combate definitivo El combate definitivo Tenemos a Freezer y todo, eh Tenemos a Freezer y todo Este juego me gusta bastante Pero como no soy tan bueno Y no entreno No suelo jugar demasiado A este videojuego Pero espero Poder jugar más En un tiempo Y poder darle Bastante caña La caña que se merece A este videojuego Vale Ojo, eh Vale Vale Ojo, eh Que yo con Bardock Soy bueno Buenísima Me lo he... ¡Hala! Me he cargado el Stage Ojo, eh Ojo Vale 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 la patada Vale Vale, me ha dado Fuera Vale Vale Me ha dado Vale Vale Me da Vale Vale Ahí vamos Ahí vamos Se lo ha parado Vale Vamos a ir con Gogeta, eh Vegetta contra Gogeta Vale Vale Lo he re-ve-en-ta-di-si-mo Pues este es el Gogeta que os quería enseñar La verdad es que es realmente brutal este personaje Si os ha gustado y queréis este personaje en un DLC Podéis darle un buen like al video Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos veremos en el siguiente video de Dragon Ball Si superamos los 1000 likes llegaremos con Broly De Dragon Ball Super Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete al canal!